Que se come más parte de Kosova, igual esa no es la idea Ah, no ¿Así? No, creo Ese es el final, pero fueron muy rápidos Sabores artificiales Y bastante Nosotros no mentimos ahí abajo We don't like Uh, la la Punch Sin mal, eso es lo que te iba a preguntar Sabores de ponche ¿Sabores de ponche? Sí Por eso nunca fui tan fan ¿Está rico? Sí, es como un tamás Mystery Ah, no dice qué sabor es Mystery flavor ¿Qué? ¿Qué? Uno al 10 El Fundip Unos Coralitos Son, parece que son Unos Coralitos Unos Coralitos Pero del 1 al 10 Ponen los Coralitos Es rico Me gusta el trabajo Tiene Ocho Ocho Del 1 al 10 ¿Cuánto te gusta el Moj Alito? ¿Unos Coralitos? Dos Uno Ah, ¿cuál es Moj Alito? Qué triste Yo no te iba a mencionar Viste, es más fruto Es que es muy dulce Sí A mí me gusta Yo le doy Le doy como 8, 8.50 A mí no me gusta Yo no soy tan fan de lo mismo Igual me mata que es un palo Que no, como que no sé ¿Qué dice? Porque siempre dicen cosas diferentes Se dice Like a stick El otro lado Estuca Like stick Como un palo Dice Pensé que está pareciendo Como un palo No, like a stick Like a stick Oh, entendí que decía tipo Like a stick Estos son de contas Yo decía que es raro Que no sea un chupetín Y estos también son de contas Porque no se deshace Lo tenés que morder esto también Lo tenés bonito Esos Es de chubar Son como O sea, acá los vendían Like Bastosos Estos son 6 en este ¿Listo? Ey No dicen nada ¿No dicen nada? Hola Hola Nos habíamos todo Oh, mentira Esa dice Love En la seada de mates Mentira ¿Cuál es? Esta o esta 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 dice love Muy secretamente Sí, porque no veo que tiene esto Coco, ¿no? Aumentaron ¿Aumentaron? Sí, estaban 12 Es verdad 12 pesos una mate Regalan esas cosas Fue enorme Estaban 12 Sí Estos son 12 pesos A ver Sí, es verdad Las otras no aumentaron Estaban 25 A menos No, tiene feos sabor, ¿eh? Culpa de mate Ey Me aumentaron los 5 pesos A mí me lo aumentaron 6 Tiene rara Consistencia Yes Un mejor evito Bienvenidas caries Sí Este nunca se termina, ¿no? No Como que lo chupás y no Ese creo que lo doy como un 9 Me gustó Y eso que era de naranja ese Supuestamente Gracias Gracias He estado maldita Solo me dieron 3 que robó 3 que? 3 de los transparentes Agarralo? No, no sé ¿Qué dices? No sé No sé dice Veneno Es tu decisión, perdón Tiene sabor a mejor alito Tiene olor a mejor alito Si, lo que estás comiendo Me he comprado eso cuando era chica para que me lo coma Porque yo me lo comía Yo también Si, yo también Me siento mal Puedo comerme mejor alito Me duele el dedo Arme otro ¿Puedes abrirlo Melina? Tiene burbujas Ya, casi como burbujas Ah, es difícil Si Yo tengo miedo de ese ahí Si, es rico Es rico ¿Te gustó? 1 al 10 ¿De el 1 al 10? Ya se te pegó el acento Real rico Ya lo vas así Pero es japonés Claro, ¿qué tiene que ver? No, pero es rico Le rico No pasa así Le rico Le rico ¿Limón? ¿Tú estás limón a vos? ¿O el limón? No es limón Ah, sí Es amarillo Pero se hizo como un agujerito Y del agujerito sale como aire ¿Aire? ¿Qué? ¿Te oscuras cómo se salía aire del agujerito? No sé, este me gusta tanto El azul Ah No, este no sé Este es el que yo probé No me gusta tanto ¿Cuál? No sé Es el este El azul El azul es re rico Y ahora el limón No me lo voy a terminar más esto Que me lo parecen todo el tiempo El que tengo en la boca No, esta no se termina más Mira, a mí son Es mágico ¿Es el qué? Tiene como... No sé cómo quedarlo ¿Es como fish? Sí, como fish Ah, ya ¿Ya? ¿Ya hace algo? ¿Ya hace algo? Este no me hizo nada No sé lo que es, a ver Ya has visto las cartas No me gusta el limón Ese creo que le doy un... No me gusta el limón a mí Seis o siete No sé qué sabor es Chicos, me voy a tener una bolsa para que haga cosas Es el sabor de esta cinta Es el sabor de esta cinta ¿Qué? ¿No me pasas una bolsa? Es que yo traje el sabor original Gracias Es este sabor ¿Te gusta este? ¿De limón? ¿O es menta? ¿O es menta con limón? Hay una diferencia entre menta y limón Mojito O mojito puede ser Sí, una vez... No me acuerdo dónde es este sabor Pero yo una vez lo probé Esas japonesas Esas también ¿Qué vamos a probar? ¿Qué vamos a probar después? Dormir ¿Nunca las probé? Igual esas no son las originales Son las que tienen... Son las más fancy Son las más fancy, pero... Más fancy, sorry Estas también son muy fancy No, ¿estuviste en japonés o en japonés o en japonés? Estuviste en un supermercado japonés en Estados Unidos ¿Le has botado un árbol? No, no, no No, no, no Nunca llevarnos ¡Claro! 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 Parecen estrellitas Las de Navidad Sí, es verdad Igual Es que no se va a cagar más Esa cosa Tengo... Hace 5 minutos ¿Dónde quiero guardar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es creme! ¿A eso no lo hago? ¿A arrastró? ¡Wow! Sí, se están derritiendo Sí, se están derritiendo Va a salir uno sin nada ¡No! ¡Saca los links de Instagram! ¡Una uña! ¡Una uña! ¡Una uña! ¡Una uña! ¿Me viste en el sueño si quería ponerlo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder ya! ¡Oh! ¡Tienen que jugar el juego del hockey game! ¿De qué? ¡The hockey game! Tienen que compartir uno y morderlo y el que... ¡Ah! Comen más grande ¿Yo voy a comer? ¿Cómo que comen más grande? ¿Qué? El que tiene el pedazo más grande gana Ustedes dos ¿No entienden? ¿Profundidad? ¡Dale! ¡Ah! ¡Profundidad! Sí ¿Cómo hizo ella? El tiene que morder y el que come más gana ¿Qué sé yo? ¿Cómo morder? No entiendo ¿Qué dice? Tienes que comer y que se come más parte de mi cosa gana Igual esa no es la idea No No creo que... Ese es el final, pero fueron muy rápido ¿El choy? No, si le quiero Choy Choy, bueno, yo que sé Está rico Ya, traen... Para no lo sueltes ¿Qué forma es? Tiene un dibujito de... ¿Es chocolate blanco? Oh no, de pandas, perdón Es chocolate blanco ¡Ah! ¿Qué sé? Son pandas Es chocolate blanco, eh Yo quiero ¿No te gustaba? Es crema de avenilla, sí No sé, está piquísimo igual A mí me da igual Si se come el chocolate blanco, crema de avenilla No sé, está piquísimo igual O que sea... Esto... Es un once O que sea veneno del pechino O que sea veneno del pechino Yo el chocolate es de que lo dulce, por dios Yo le doy 9.50 Por ti Lámelas todas a mí, bueno Y las palitas de chocolate también Los poquis Merecen un... Un gran día ¿Te gustó, no? Un 28.000 Sí, bueno Para dar una dieta Música 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 Música